Somos la voz de Dios, trae una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El tercer domingo de cuaresma nos sigue preparando para la gran fiesta de la Pascua. El Señor nos pide una respuesta clara en el cumplimiento de su ley. Él ha sido fiel entregando a su propio hijo como víctima propiciatoria en el lecho de la muerte. Cuaresma es tiempo para limpiar nuestro templo interior y prepararlo para la gran fiesta de la Pascua. Hoy, Dios nos seguirá conduciendo hacia esa purificación y limpieza. De pie, comencemos esta celebración cantando juntos y recibiendo al presbítero Didimo Bonilla, quien preside la Santa Eucaristía. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Los saludamos a todos ustedes y también a quienes comparten con nosotros la Santa Mesa a través de la emisora Radio Natividad. Hoy, tercer domingo de cuaresma, este tiempo que nos está preparando también para los días santos, con la gracia de Dios. Y vamos a dar en manos al Señor Jesús, nuestra Madre de la Santísima Virgen, todas nuestras intenciones humanas, materiales y espirituales. Vamos a encomendar al Padre Steven Jarni, a Moisés Raúl Méndez Moncada, a Moisés Roberto Arellano, a Fray Néstor Rivera, a Rubén Darío García Morales, 11 años de fallecimiento, a Lirio Gamboa, a Jacqueline Silva Villanueva, Norberto Tito Silva, y tantos otros seres que vienen juntos, familiares, amigos, los que han fallecido últimamente entre nosotros, en Venezuela, en el mundo, los que han sido víctimas de la guerra, de la violencia, los encominamos. También por las intenciones de todos los que nos escuchan, por la buena actividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan, el Santo Rosario en vivo. También por la paz en Jerusalén, en Israel, y en todo el mundo, en toda la tierra. También por el bienestar y la protección de la radio natividad, para que siga proclamando la buena nueva por todo el mundo. Por la salud y bienestar, la pronta recuperación del niño José de Jesús Urbina. Y así también pedimos a todos los enfermitos, familiares, amigos, vecinos, enfermos, los que están en los distintos centros hospitalarios, algunos muy sufridos, algunos han sido abandonados sin familia, sin recursos para subragar los gastos de una operación quirúrgica, un tratamiento médico. Digo, vamos a ayudarlos con la oración, estar a su lado, unirnos al sufrimiento de ellos, los que están fuera del país. Dios libre de males, peligros, adversidades, tengan prosperidad. Bueno, cada uno también, digamosle de fondo de nuestro corazón, Señor Jesús, Madre Santa, también ofrezco la Santa Misa por esto que estoy pensando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia, la paz, el amor de Jesucristo, esté en contra de ustedes. Bendemosle gracias al Señor por toda esta semana transcurrida, se ha tenido acá el Cerco Jericó, y todas las actividades pastorales de nuestras dióceses, todas las actividades pastorales de nuestras parroquias, las catequesis que vamos llevando a nuestras parroquias, donde van preparando los futuros católicos para la primera comunión, para la conformación, hay en algunas parroquias, hay fiestas patronales, hay actividades de cuaresma. Bueno, vamos a ver todas esas actividades que se han venido realizando, y vamos a ver desde ya, en manos de Dios, para esta semana, planes y proyectos que tenemos, sueños, ilusiones que tenemos para realizar en nuestra vida. Confiémosle a Él también, todos esos planes, todos esos proyectos, todas esas decisiones. Esta semana, yo mediante el lunes, lunes 4, se empieza el cuarto grupo de retiros espirituales del Previterio Diosesano. Vamos a ponerle ya a los saberdotes que van a estar en este retiro, y quien lo va también a dirigir a este retiro. Y tercero, además de tener un corazón agradecido, vamos a pedirle perdón al Señor, perdón por nuestros pecados. Vamos a reconocerlo con humildad, con sencillez. Estamos en tiempos de cuaresma que se nos pide revisar, profundizar en nuestro corazón qué deficiencia hemos tenido, una vez en forma personal, otra vez en la familia, otra vez en el trabajo, a veces el trato en la comunidad, a veces no ha sido el mejor. Nos hemos sabido tratar a nuestros hermanos, vecinos, compañeros del trabajo, pidamos perdón al Señor por el egoísmo, rivalidades, el mal genio, el mal carácter, las malas palabras. A veces hemos sido arrogantes, soberbios, a veces hemos tenido prepotencia, la vanidad, a veces hemos sido rezongones, altaneros, malas palabras, mentiras, pichirres o agarrados, miserables para con nuestro próximo. Vamos a pedirle perdón al Señor por todo ello. A veces hemos tomado cosas ajenas, la avaricia, la codicia, la ambición. A veces criticamos, murmuramos, levantamos juicios temerarios, además de la crítica, despellejamos a los demás malos comentarios. Bueno, vamos a pedirle perdón al Señor también porque a veces no controlamos nuestro pensamiento, la loca de la casa, que es la cabeza. A veces le damos rienda suelta en los malos pensamientos, malos deseos, consentir actos impuros, cometer actos impuros con uno mismo, con otra persona, la infidelidad conyugal. A veces también somos víctimas de resentimientos, sentimientos, venganza, tener mala licencia, mala fe, malas intenciones, malos propósitos. A veces hemos tenido envidia, envidia. A veces hasta envidia de una cualidad porque este tiene mayores capacidades, qué sé yo, negar un favor pudiéndolo hacer, faltar a la mesa los domingos, y fiestas es guardar la pereza para los oficios. A veces nos dejamos llevar por todas esas mentiras, todos esos engaños de brujería, espiritismo, santería. Una ofensa muy grave contra Dios porque infidelidad contra Dios. Y va a aborrecer mucho todas esas maldades contra Él. La pereza para los oficios. Bueno, ¿cuántas otras cosas? Pero vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a recurrir a su misericordia, confesamos en voz alta los pecados, diciendo todo. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra de omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oración. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la lemona. Mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia no reconforte siempre con tu misericordia. Por Jesucristo, que Dios reina, por los siglos de los siglos. La primera lectura y el evangelio de hoy nos sitúan ante dos pilares fundamentales para el judaísmo, la ley dada por Dios a Moisés y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios culturales. Acojamos las leyes que el Señor quiere que cumplamos y sigamos el camino de la cruz que nos lleva a la experiencia del resucitado. Escuchemos atentamente. Del libro del éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el séptimo día es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que vive contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar, y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean grata las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los campistas con sus mesas. Entonces, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los campistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían, Paloma les dijo, quiten todo lo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señales nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello. Y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le descubriera a lo que es el hombre. Porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. El libro del Éxodo. Capítulo 20. Ahí están los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? ¿De qué? Éxodo. Aprendémonos eso. ¿Dónde encontramos los mandamientos en la Sagrada Escritura? Éxodo capítulo 20. Ya los versículos y eso, pues. Pero por lo menos, Éxodo 20, están los mandamientos. También están el Levítico, está el Deuteronomio. Pero primera vez ahí, Éxodo 20. ¿Qué buscaba Dios con los mandamientos? Que el pueblo israelí caminaran por una senda pura y limpia. Eran sus pueblos preferidos. Y quería que todo marchara bien. Y fueran rectos, fueran honestos. Se respetaron a sí mismos. Respetaron el día consagrado. Lo respetaron a él. Y por eso también tenemos que estar revisando los mandamientos. Y de verdad, porque a veces, de paso lo sabemos. Sabemos cuáles son, pero... Suponemos que lo estamos viendo y a veces vamos faltando los mandamientos. Quería que no le... Quería Dios que el pueblo fuera fiel con él. Por eso decía, yo soy el Señor tu Dios. Y como que le sacaban cara. Yo soy el que te sacó desde Egipto, de la esclavitud. Por lo tanto, no tendrás otro dios fuera de mí. No te fabricarás ídolos de imagen, alguna de lo que hay arriba y del cielo o abajo en la tierra. No hablarás nada de eso. Ni le rendirás culto. Es decir, el respeto a él. La prohibición de la idolatría, tener otros dioses. Antiguamente eran esos dioses, hacer otros dios, los otros... Pero hoy los otros dioses son muy sofisticados. El dios de la fama, el dios del dinero, el dios del sexo, el dios del poder. Que le rendimos culto de muchas maneras. La guerra es un sacrificio al ídolo del poder. De la ansiedad del gobierno, de mando. Bueno, entonces sacrifican gente. Y para alcanzar los éxitos a través de la mora. Del liderazgo de un gobierno. No, cuántas cosas se hacen perversas. Por eso tenemos que estar revisando los malamientos. Que no hubiese ninguna suciedad. Ni contra Dios, ni contra nosotros mismos. Ni contra el prójimo. Ni en la misma creación. Entonces encontramos el evangelio de hoy, que es de San Juan, capítulo 2. Encontramos que ya nos cuenta el evangelio un poco gráfico en este caso. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. Y como él era buen judío, lo primero que siempre hacía era ir a cualquier pueblo, o sea, visitar el templo, que en ese tiempo era la sinagoga. Pero aquí en Jerusalén estaba el gran templo, que llegó a ser una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y lo hicieron con buen gusto los judíos. El templo de Jerusalén. Hasta que en el año 70, después de Cristo, el oficial romano, que después fue emperador, Tito, lo destrozó. Lo volvió a Nicos. Solamente quedó la parte trasera del templo, que era un relleno, un terra en pleno. Y que va de lo que se llama el muro, el muro de Jerusalén, que los buenos judíos van y leen allí unas elegías. Es decir, como unos poemas de lamentación, de quejarse, de como manifestarle a Dios. Desde el pasado glorioso que tuvieron y ahora donde están en la historia. Todos esos papillitos los agarran y los meten en las hendiguras o los pericuetos del muro. Eso es lo que han estado allí porque saben de esto. De todos modos, Cristo fue al templo de Jerusalén. Fue al templo de Jerusalén. Y vean lo que encontró. Que a veces no se diferencia mucho cómo Cristo encontró el templo en ese tiempo. Y a veces los templos de nosotros. El templo físico. Porque hay el templo espiritual. Y hay el templo de la creación. Son templos de Dios. Pero vean el templo físico. Lo tenían para la oración. Para adorar a Dios único. El Dios Yahvé. Para el ir de culto. Para celebrar las grandes fiestas allí en el templo. Una cosa pero inmunda. Una cosa asquerosa. Que repito. A veces no se diferencia nada. Muchas veces. De cómo Cristo encontró ese templo en esa maravilla del mundo. A muchos templos de hoy. Horribles. A lo mejor no son ventas de bueyes, ovejas, de palomas. A lo mejor no se cambian allí monedas. Pero sucios, descuidados. Nosotros no cuidamos los detalles del templo. Uno va a veces templos, sobre todo en los días de feria, fiestas patronales. Dentro de los templos, de pacas de pepitos, helados. La gente entra comiendo. Entran a sentarse a ver un teléfono. A responder. A entrar y salir. No hay sentido de dónde están parados. ¿Dónde se encuentran? Y ahí está lo más principal. Los templos son hechos para lo mismo. Para adorar. Para darle culto a Dios. A Jesucristo. El Santísimo Sacramento. Que aquí incluso también a veces algunos se lo olvidan. Aquí en la capilla algunos se lo olvidan dónde están. Y es pena responder teléfono. A mandar mensajes. A hablar unos con otros. La regla es que cuando uno pasa esa puerta para acá. No hablamos los humanos. Hablamos con Jesucristo. Los humanos vamos y hablamos afuera. Ya hay suficientes sillas. Se citan en una plaza, en una esquina. Una fuente. Eso hablan hasta que le huela cacho. Pero no es la capilla, ni es el templo, ni es una ermita, no es una basilica. No es para hablar nosotros. Es para ir a hablar con Dios. Hablar con Cristo. Y el Catecismo dice, claro. Orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Bueno, te voy a hablar con Él. Entonces el hecho que aquí nos sentimos bien, que tenemos aire acondicionado, que estamos muy bien o cómodo. Entonces nos da por perder el sentido de dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Con qué debemos estar? ¿El tiempo que debemos dedicar? ¿Que se tardó un poco para comenzar la Santa Misa? Bueno, pues entonces haga oración. Hable con Dios. Alabarlo. Bendecirlo. Glorificarlo. Pedirle. Y también podemos echar en cada clase de oración. En alabanza. Bueno, pasamos a pasar horas y horas alabando al Señor. Así como podemos echar unos segundos, puede ser horas también. Así como le podemos dar gracias al Señor en unos segundos, podemos pasar horas dándole gracias al Señor por la vida, por la salud, por mi familia, por el pan de caída. Tengo estas manos, tengo mis pies, puedo caminar, puedo pensar, ¿ve? Tengo comidita, tengo salud, tengo mi familia. Gracias, Señor, por todo ello, ¿eh? Gracias porque pienso, ¿no? ¿Entiendes tú? Estuve allí en el hospital central donde está la gente casi muerta. Muerta. Está viva porque tiene una, está conectada con esto y uno no está allí. A veces cuando voy al hospital central que voy a algún ala por allí. Yo no sé si cuando salgo, yo no sé si reírme, yo no sé si llorar. De la alegría y el gozo de que todo lo que pasa es así y yo no tengo nada. Y ola que a algunos de ustedes cuando esté amargado, esté triste, no quiere vivir, no tiene sentido de la vida, quiere morirse, vaya a la sala de emergencia. Visite un ala del hospital para que se dé cuenta y le va a dar vergüenza, ¿eh? Le da pena de que usted está bien, de sus manos, sube, baja, camina y no está ya tirado en una cama, ¿eh? Y no le pasa lo que le pasa a tanta gente en un hospital. Y uno dice, además realmente me da pena, pues a mí no me está pasando nada, ¿eh? Tengo problemas y todas esas cosas, pero en comparación a esta gente de allí, Jesucristo, ¿eh? Bueno, entonces vea cómo Cristo encontró ese templo y por eso uno de los retos de nosotros es cómo cuidar nuestro templo en el comportamiento, en las actitudes, en la forma de ser. Que vea que el templo es para una casa de oración, para la piedad, para la devoción, para el irle culto a Dios. No es un encuentro de amigos, de amistades, ¿eh? No, vea que venimos los hermanos, pero en contarnos con el Señor, ¿eh? Para rendir el culto, la oración, para hablar con Él. Entonces, a veces cambiamos el sentido del templo. Hay gente que es bendito a Dios en todos los pueblos, en todas las parroquias. Hay gente amorosa de las cosas de Dios, laicos organizados para el mantenimiento, el cuidado, el adorno. Pero así como hay gente cuidadosa, amorosa de las cosas de Dios para que nuestro templo físicamente estén bien, hay gente demandada de descuidada. ¿Ves creen que el templo es una, la esquina de una calle, es una, la banca de una, de una plaza? Un encuentro de vecinos para llegar y ganar y hablar, y hablar cháchara. Para eso no es el templo. Para eso no es la iglesia. Y dicen, ¿qué se hacen los niños? A los niños. Ustedes, papá, ustedes, abuelos. Dicen a los niños a visitar el templo. Y ellos van aprendiendo. De momento a lo mejor no, porque ni saben dónde están. Piensan que venir aquí hay unos columpios, hay un, hay un, todos estos aparatos de los niños en la, en la plaza. Pero a veces parece que ellos, porque saltan por la banca, por aquí, corren estos, y el papá, salen los muertos. Y agarra a unos niños con cuidado. Papito, es un detalle. No, no, no. Ojalá que ustedes lleven a los niños al templo, cuando el templo está solo, ¿eh? Y aunque no esté solo, apenas lo pisen la, en la, en la, en la, en la, en la entrada, Dinejales, ¿eh, papito? Silencio, ¿eh? Aquí no se habla, papá. ¿Eh? Y vamos a visitar a Jesucristo sacramentado. Que están los otros consagrados. Eso le sabrá chino al niño, ¿eh? No sabrá, pero algún día va a saber, ¿eh? Y va a estar el Santísimo sacramento allá, y se lo muestra. Mire, papá, mire, niño. Papito, mire, ahí está el Santísimo sacramento, en una, como en una, como en una galletica. Ahí está Jesucristo sacramentado. Está vivo, está real, está con nosotros, ¿eh? Y el niño, mira, ahí se queda apasmado con ojos abiertos. Pero va aprendiendo, ¿eh? La didáctica, la pedagogía, ¿eh? Es la catequesis, es la enseñanza, que poco a poco va entrando y va a entenderlo. Pero usted piensa en ser un niño, ¿qué es el templo? ¿Dónde es el Santísimo sacramento? Cuando tenga 12, 14 años, ya no va a entenderlo, no le va a gustar. Le va a parecer aburrido, fantasioso, ¿eh? Es un cuento chimbo, ¿eh? Entonces, la pedagogía de la, de la, de la fe. Tengo que ver desde pequeño, ¿eh? Usted, papá, usted, mamá. Entonces, los niños vayan bien presentaditos. Entonces, van a encontrar un día, cuidado, que no coman dentro de la iglesia, no coman chicles, no tomen agua, no corran. Eso hay que pensar a temprano ahora. Y usted cree que la, muchos papás creen que la, la, el templo es un parque, cualquier lugar de recreo y lo suelta, ¿eh? O no, no, ustedes ayuden a conservar la dignidad de los templos, el respeto a Dios. Si no, mañana, ellos no son capaces de respetar a Dios. Respetar los templos. Y comen, y mascan chicles, y llegan con lentes oscuros, como, como cara de mafiosos, ¿eh? Pero cara de mafiosos que a veces van borrachos y van locos y no saben a qué van allá. Y tengo que los niños lo mismo, ¿eh? Los que han visto en otras partes del mundo, pregúntenle cómo, cómo él ha entrado en los templos, en otras partes del mundo. Y no los católicos, ¿eh? Los templos musulmanes. Idiotas religiones. Así como Gustavo, usted va, mucha gente no puede entrar. Con una faldita, con el cócteco, no, no, usted tiene que presentarse bien. Allá afuera, antes del templo, ahí le alquilan o le prestan un atuendo para que usted entre bien presentado. Y nosotros no. Ahí se venimos a misa, los a misa van algunos como realengos. Recién levantados de la cama, casi van con la pijama. Con las cholas, esos cholas a sapitos que llaman, ¿no? Sí. Van en bermudas, van en flanellillas. Mal vestidos. Yo aprendí de mi casa, de mi pueblo, el domingo, la ropa dominguera. La ropa dominguera. La mejor ropa para ir a misa. Ahora no. Y luego no le llaman la atención a alguien, sobre todo a una muchacha. Bueno, yo, yo, pues, he dejado eso, pero, pero después le llamo y le digo, miren, niña, está muy bonita así, todas esas cosas, pero está equivocada el lugar, porque esto no es una pasarela, no es un centro para usted mostrar sus atributos, o, bueno, bendito es lo que le bendició con todo eso, pero está equivocada el lugar. Está fuera del porte, ¿ve? Tiene que ir con, 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 con molestia, con bien presentadito, elegante para el Señor, porque, aparte de eso, pues, también el cuerpo, somos templo de Dios, somos templo de Dios. Primero de Corintios, capítulo 6, ¿ve? Somos templo de Dios. Así tenemos arrugados, viejos, encorbrados, somos templo de Dios, ¿ve? Desde el más niño hasta el más viejo, somos templo de Dios, hechuras de Dios. Y por eso el cuerpo hay que también respetarlo con dignidad, con decoro. Desde el momento que nacemos hasta que nos morimos, hay que cuidar ese templo de Dios. Y saberlo llevar, y saberlo tratar, y no pararse en maraca, no pasarse en maraca, ¿ve? En vestidos, en peinados, tatuajes, en rayarse por ahí, no, es un templo de Dios. Es como si un templo, como ha pasado, le escriben groserías en las paredes del templo, frases políticas, cualquier, cualquier cosa. Pues está faltando respeto a ese templo físico. Lo mismo con nosotros, tratamos mal en nuestro cuerpo, ¿ve? No lo vestimos decorosamente, bien, no lo alimentamos, ¿ve? Lo maltratamos indignamente con el trabajo, ¿ve? Con abusos de desordres, ¿ve? De bonches, borracheras, tomareras, la droga, desordres sexuales. Todo eso atenta contra el templo de Dios, ¿ve? El templo del Espíritu Santo, ¿ve? Y le estoy diciendo a ustedes, para que ustedes que escuchan, ustedes lo repitan a la gente, lo enseñan. Porque a veces escuchan, pero les quedan como unos búhos, dando vuelta a la casa y la cadena completa, pero no hablan ni nada, no enseñan. Enseñen con claridad, con que yo les estoy hablando con claridad. No, a algunos les gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Porque Cristo era sumamente claro, transparente, era sincero, ¿ve? Y ahí está el amor, pero está también la disciplina, que la cosa funcionara bien. Y para eso Dios nos dio los mandamientos para eso, para conducir nuestra disciplina, nuestro comportamiento, nuestra actitud, ante Él y ante el mundo, ¿ve? Entonces, fíjense, los judíos, ¿cómo le han convertido ese templo a esa maravilla del mundo? Un mercado inmundo, ¿ve? Un mercado. Pero, ahí uno de los que todos tenemos que ir. Primero Cristo, el celo por las cosas. Él, celo por las cosas, el ser celoso, ¿ve? Que nos arda la sangre, ¿ve? Porque algo está faltando en el templo. Corregirlo con autoridad, con disciplina. Como decíamos ayer, algunos ante estas cosas, les gusta que, ay, no le digan nada porque me está matoneando, el bullying, me está insultando, ¿ve? Ah, pero si usted no respeta las cosas de Dios, ¿dónde diablo usted entonces va a respetar? ¿Será mal ciudadano en una plaza Bolívar? Las plazas Bolívar son para rendirle honores al libertador. ¿Ustedes creen que lo ponen allí, por qué? Por payaso. Porque se bajó como lo bueno, ¿ve? Nos dio a nosotros la libertad, la soberanía. Tenemos una nación, ¿ve? Ah, pero ahora paran por las plazas, aquí en la plaza Bolívar, unas tomaderas aguardientes, ¿ve? Ahí al frente, en la otra esquina, una esquina de homosexuales, ¿ve? Ahí mismo por este lado, ahí en medio escondido, hubo un baño, un baño, de lo más esclero y sucio, ¿ve? Y la gente pasa con pasca, pasa, ¿ve? Hablando, echando a los chinos, a los pelados, andando en bicicleta, corriendo, en la plaza, jugando dominó, jugando ajedrez, ¿ve? Y ellos son los que no saben cómo debe ser una plaza, perdón, una palabra, no saben cómo que es un templo. Ah, pero entonces el padre algo le dice, todavía no le ve, se rebotan. Entonces con la pega en la boca, no, yo no vuelvo más a misa, el padre es un peleón, pero usted no ve la solsería que está haciendo, la falta que está cometiendo. Usted no da cuenta, uno de los diablos está parado, y entonces le gusta que le digan nada, ¿ve? O le llaman a un poquito, niño, por ahí se siente, ¿ve? Niño, ¿usted es quieto? Ay, me regaló el niño, me regaló el niño, me le hizo buble, ¿ve? Le acoso, no sé qué más cosas, ¿ve? Ah, pues ese niño es el que le está acabando la casa a usted, parte de la mesa, los virus, el centro de mesa, de las paredes rayadas, todo, vuelto un niño culeca en la casa, ¿ve? ¿Quién? Un niño de dos, tres años, ¿ve? Y parte y daña, ay, le celebra la payasada, hay que apludirlo porque, ¿ve? Eso es lo que mañana están acabando, una cancha, la cava, la destroza, las mallas, los arcos, todo destruye, ¿ve? Acá en una calle, como pasa a veces, acaban de afaltar una calle, y dirás el insulso, ¿se acordó? Que le faltaban las placas, que le faltó un tubo, rompe la calle, ¿ve? Y no hay que decirle nada, ¿por qué? Hay que dejarlo que, bueno, para eso estamos en democracia, estas cosas, para eso está el gobierno, ¿ve? Y vean cómo tenemos calles horrorosas, avenidas, lo hacemos nosotros, ¿ve? ¿Usted cree que el presidente va a venir a hacer eso? O la presidenta, o el alcalde de la calle va a venir a destrozar una calle, los ciudadanos, ¿ve? Yo un día estaba, escuchando en la emisora, y estaban protestando y pidiendo, el locutor también unido a ellos, porque la piscina, la piscina que está en el ginásio cubierto, estaba llena de caucho, de basura, y toda esa cosa, ¿ve? Maldiciendo a todo el mundo, etcétera. Entonces yo a fin llamé, y oye hermano, una pregunta para todos, ¿quiénes son los que usan esa calle, esa piscina? ¿Ustedes han visto al alcalde ahí bañándose? ¿O la alcaldesa? ¿O el gobernador o la gobernadora? ¿Ustedes han visto bañándose ahí? ¿Para que le estén reclamando a él? La acabaron los ciudadanos, ¿qué es lo que uno da acá? Los hijos de ustedes, ustedes es los que debían reunirse, reparar esa piscina, ¿ve? Sus hijos de los que volvieron a la piscina, cochina, fea, los usuarios, ¿ve? Ah, pero nos acostumbramos a eso, ¿y dónde empieza ese mal? A tener un espíritu destructivo, en la familia, ¿ve? ¿Dónde aprendemos a hacer mal los ciudadanos? En la familia, porque la familia, y se han dicho los papas toda la vida, la familia es la primera institución del hombre, la primera escuela, el primer taller, nos tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos, y buenos cristianos. Muchos están pelados y equivocados, que eso es lo que la escuela no le toca a eso, no le toca al liceo, no le toca al colegio, no le toca al liceo, le toca a la escuela, ¿ve? Y ustedes están dejando dañar la sociedad del mañana, ustedes, papá y mamá, los acuso, ustedes, porque esa es la función de un hogar católico, yo voy a aportarle a la sociedad los mejores ciudadanos de modo cristiano, yo, mis hijos, mis nietos, voy a hacer ese aporte, ese gran olero, no, cualquier relengo, y a veces tenemos que pasar vergüenza, porque lo peor, peor es hijos, a veces en un pueblo, en una calle, uno pregunta, ¿y quién es ese hijo? ¿Ese es el galetón? ¿Ese es el añino? ¿De tal familia? ¿Y quién es la familia? Católicos, ¿eh? ¡Católicos! A veces nuestros hermanos protestantes, a veces no permiten salir los hijos por allá, esas cosas, ¿eh? Bueno, entonces, el cuidado, el templo material, el cuidado de él, el templo material, pero ya hemos dicho que tenemos también, el templo espiritual, ¿eh? y eso también le está hablando Cristo Jesús, el templo espiritual, ¿eh? Que tenemos también que tener cuidado, y ya decimos algunas cosas de esas, ¿eh? Y también desde el niño, hay que ser a ellos que cuiden el cuerpo, el templo espiritual, a no contaminarse, no ensuciarse con el pecado, con los vicios, con la vida disoluta que se va viviendo en nuestras comunidades. Hoy hay cosas más contaminantes, y siquiera así, que haña más el alma, el corazón, la conducta, la personalidad de los niños, de los jóvenes. Y esa, esa, ese deterioro moral, espiritual de los niños, esas son las consecuencias de mañana, ¿eh? Hombres inmorales, desordenados, malvados, en el sexo, en el comportamiento, en la actitud, en la disciplina, en la forma de ser, ¿eh? Si viene de la niñez, viene de las escuelas, de las escuelas, de la casa, pero entonces, hay un tema que pensar, ustedes que son papás, a lo mismo que ayudan los abuelos, lo que van acá, piensen dónde se van a meter, piensen las responsabilidades que van a tener cuando tengan hijos, ¿qué tienen que hacer con los hijos? Los hijos no pueden hacer lo que, aunque esté niño, no puede hacer lo que le haga donde quiera que esté. Hay que darle buenos modales, hay que hacerles cortesía, hay que darle buenos comportamientos, desde pequeños, el respeto a las cosas ajenas, el respeto a la persona, el respeto al cuerpo de uno, al cuerpo de la persona, las cosas que no se deben hacer desde el niño, con el cuerpo, o las impurezas, o desórdenes de la sexualidad, eso es lo que les toca a ustedes, como dicen los papás, si la escuela, el hogar, es la primera escuela, usted, papá, son los primeros maestros, primeros maestros, no son proveedores, artículos de primera necesidad, como algunos son, necesita zapatos, tome, cosas escolares, esto, comer, aquello, muy bien, y la formación, ¿dónde queda? ¿y dónde queda ese bache, que no lo da nadie, lo llena? Yo mañana tenemos un antisocial, un niño dañado, un niño sin valores espirituales, morales, ¿quién se los enseña? Eso nos enseña en la escuela, y como yo he visto por esto también, hay maestras y maestros, que se preocupan de formar el hombre integral, como se llama Juan Pablo, el hombre en lo humano y en lo espiritual, entonces cuando ya les hablan de lo espiritual, los valores espirituales, la virtud, y van y protestan, pero ¿sabe usted qué se la pasa enseñando? Esas cosas de religión, esas cosas espirituales, escenas de matemáticas, división, letra, etcétera, ¿está bien? Un buen matemático, un buen físico, un buen profesional, pero un ser humano lejos de Dios, eso lo tienen ustedes, en la familia, yo no voy a poner en otra parte, en la familia, porque ustedes no se ven, no han formado al hombre espiritual en la casa, ¿vienen a una misa aquí? Parecen un poco de ancianos, un ancianato, van a los templos, en cualquier, están en un ancianato, ¿dónde están los niños? ¿dónde están los jóvenes? yo creo que le estoy celebrando un ancianato, pero yo tengo que ir de la mano, de la fe, y de la mano del papá y la mamá, yo tengo ocho allá, uno está ahorita, en la parroquia, ocho años, yo conocí niños apenas caminanditos, y en una capilla había silla para los niños, una silla chiquitica, y ellos las arrastraban por esa capilla, de alguna manera los fuimos, ¿ves? Bueno, hoy ya tienen nueve años, qué sé yo, ya nos ayudan a un corito, nos ayudan a servir el altar, nos ayudan a, con un instrumento, una charrasca, algo, ¿ves? Ya están quietecitos, ya saben qué es eso, ¿ves? Entonces, el diablo le mete mentiras, no, yo leo a los niños porque, porque, a ese inquieto, no sabe respetar allá, me hace pasar pena, porque usted, usted no está educando, está formando el ciudadano, fórmelo, van a una casa ajena, y el niño, el chino, acaba con la, con la cerámica, con toda la vaina, voltea la esquinera, eso, ay, vicinita, disculpe, el niño es inquieto, ¿ves? Y no lo tocan, ni siquiera un pavo, pavo en la mano, ¿ves? No, no, ¿ves? Volvemos a lo mismo, se van a acostumbrar a ser dañinos, ni siquiera que van, y respetar todos los lugares, ¿ves? Ay, que si le dice algo, se, se acompleja, se traumatiza, ¿ves? Se le hace unas pelotas de cebo en la cabeza, ¿ves? ¿ves? Llamo bobos, llamo tonto, ¿ves? Y luego, no, no leen el logna, ¿ves? Hay que leer el documento del logna, ¿qué dice sobre él? Ahí el logna está, creo que el, 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 el artículo, creo que 90, algo así, están los derechos del niño, pero ahí también están los deberes del niño, léanselos, léan los deberes del niño, incúlquenlos, y Dios cree que solamente tiene deberes, y uno de los deberes, perdón, uno de los derechos, uno de los derechos de culto, de reverencia, hay que dejarlo que ver, como los monos, en algunas partes, en, 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 en la India, los monos andan por todos lados, en otra parte andan las ratas por todos lados, ¿ves? Ay, que eso, la rata me visita en la casa, es una bendición, no sé dónde, las vacas andan, y popuzar en los patios, ay, Dios me está, el Dios me está bendiciendo, ¿ves? Esos conceptos chimbos y falsos, se quemó de la cabeza, ahora un buen ciudadano, un buen cristiano, o aunque tuviera esa cultura, nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, ¿ustedes creen que, ojalá, o a mí me alegraría, que toda esta gente que están saliendo, familiares, amigos, que van a otra parte del mundo, y a algunos, yo les digo en la parroquia, ojalá todo el mundo, que se fuera para otro país, ¿ves? Yo también me iría, ¿ves? Me iría de último, pero me iría, ¿ves? Padre, cómo son los comportamientos en las plazas, no se puede hacer grupos en las plazas, tomar licor, botar papeles, hay que saber andar por las calles, ¿ves? Hay que saber entrar a los lugares de comida, restaurantes, comercio, ¿ves? Nosotros somos que a veces, somos como unos salvajes en todas partes, pues la culpa viene de la familia, ¿ves? Yo ojalá que cuando vayan afuera, aprendan eso, cómo es el comportamiento, la actitud, qué no se puede hacer, ¿ves? Ojalá traigan eso para acá, regrese con esos conocimientos, ¿ves? No, allá donde yo fui, no se puede hacer un sacocho en la calle, no se puede gritar, no se puede poner una piscina, ¿ves? Para que el niño se bañe y está por la calle, un infrán, allá que se ponen bravos, allá ellos, todas las cosas, ¿ves? Un equipo salió a alto volumen, ¿ves? Hay lugares donde no se puede hacer carne, no se puede hacer un chicharrón, y el cochino tan rico y escandaloso, no se puede, no se puede, o usted no puede obligar a los demás que vuelan su pellejo, o vuelan el chicharrón ese, ¿ves? Hay lugares comunes, va por allá, no en la casa, ¿ves? No se puede gritar, no se puede dar golpes a la pared, tantas cosas, y otras no, ¿ves? Bueno, de modo que vamos a concluir con lo siguiente, este templo de cuarema, para nosotros crecer, crecer en nosotros este templo de cuarema, para cuidar, cuidar nuestros templos, cuidar nuestros templos, cuidar nuestros templos, y sería bueno que algunos de ustedes ayuden en los templos, tengan un buen gusto, para ayudarnos a jornar los templos, por eso hay gente de mal gusto, no se hace un florero, o poner una cortina, que eso ya, eso casi ya no se pone, la cortina, cortinas de colores, amarillentas, parece que, el día anterior la meten en una botella, y luego las cuelgan allá, vestir una imagencita, eso le ponen el salcillo de plástico, unas peinetas ahí, tienen un gusto para revestir la imagencita, alguna que se reviste, y curarla, otros se esmeran, pero hay otros que van a dañar, cuando se van, hay que saber un poco, si ahí quedan pepitos, quedan chicles, quedan vasos, quedan vasos de chicha, vasos de chicha de aire, así entran chupando, y como no puede el tubito, como es esto, lo rompen y chupan el vaso ahí dentro, y eso lo dan oído, eso lo he visto yo, estoy alimentando, así se dio mis templos, y a veces hay que ir a misa, a otros templos, para uno ver, observar, que es mariantísimo, una de las conclusiones de esta humilidad, cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro templo, ¿cuál es el templo? El templo material, donde nosotros hacemos oración, nosotros tenemos templos muy bellos, en los Andes, en el Táchira, nosotros los heredotes con el pueblo, nos esmeramos, hacer templos bonitos, de buena presentación, buenas construcciones, y así debe ser para Dios, templos bellos, o tenemos que colaborar para nosotros, o colaboremos, porque eso es para Dios, y nosotros lo usamos, y para nosotros debe ser la mejor casa, debe ser el templo parroquial, sin embargo hay algunos pueblos, donde hay casas lujosas, la peor casa es el templo, segundo, cuidemos nuestro templo, además el templo material, el templo también de, donde vivimos nuestra fe, nuestra religión, vivimos nosotros en nuestra vida cristiana, la misma comunidad, tenemos que cuidarla, el ámbito, lo que el Papa, el Papa Francisco, nos ha dejado esa, esa gran encíclica, que nos ha pedido reflexionar, sobre el ambiente, sobre el cuidado de la creación, la casa de todos, laudato si, léanse esa, esa encíclica, pues vean como el Papa nos pide respeto, dignidad del templo de Dios, la creación, con que gusto, con que alegría, con que amor, Dios creó el mundo, y nos lo dejó, crecer multiplicado, háganlo suyo, y lo hemos vuelto un desastre, ya nos dan pena con Cristo, con Dios, dañando árboles, deforestación, hoy donde conseguimos un riachuelo, hemos convertido los riachuelos, los manantiales, los ríos, unas cloacas inmundas, muchos que tienen la porra, la cabeza, creen que el mundo es un botadero de basura, un pipote de basura, botan papeles, yo tenía como a las 8 de la noche, ya por la séptima avenida, y el carro de la C urbano ya ha pasado, y atrás un bus, y la gente botando, otra vez papeles, van arriba a la feria, a la plaza, es una cosa pero asquerosa, todo lo que nos sobra, voten, 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 a mí me da pena, me da vergüenza, votaron un papel, me da pena, y cuando tengo carro, voto todo ahí en el asiento de delante, en el piso, hay un fresco, esto, aquello, me sobró un pastel, un pedazo, ahí lo tiro, un pedazo de morcilla, ahí lo tiro, pero cuidarla, que el mundo esté bonito, esté aseado, ahora que también nosotros tomemos la iniciativa, de que nos preocupemos un poco del frente de nuestra casa, ahora todo tiene que ser la alcaldía, la gobernación, antiguamente conocí yo, que cada uno barría al frente de su casa, todo el mundo barría al frente de su casa, la basura con cuidado, viene para que está ahí, está bien, respetar a esos seres humanos, que es uno de los trabajos más grandes, más bellos, pero mal visto, mal apreciado por nosotros, mal valorado, lo que recoge el ser humano, para que lo atendiéramos con dignidad, cuando paran por ahí, démosle un cafecito, un poquito de pan, una monedita, algo, porque un ser humano, que recoge toda esa, que los sea toda esa basura, y a veces hay que recuadrarlo con los humanos, pienso que muchos terminan enfermos, de los pulmones, por el desastre de nosotros, y a veces uno ve calles, y lugares de ciudades, tal cual deben ser aquí, los que viven aquí, sucios, descuidados, desordenados, uno entra, lo mismo que está en la calle, bueno, entonces cuidar ese ámbito, ese templo de Dios, que es la creación, el templo espiritual, como nosotros cuidar el corazón, cuidar el alma, y por otro este tiempo de cuarema, que es para que otros nos confesemos, echémosle una buena escarbada, al corazón, el alma, es el que hay de pecados viejos, pecados mal confesados, hagamos una buena confesión, hagamos un buen examen de conciencia, revisemos en lo profundo, antes que nos muramos, hagamos una buena confesión, la cuarema es para eso, los 40 días, el viernes santo, vamos a hacer la oración en la cruz, se nos va a presentar un cruz viejo, le vamos a dar un beso a ese cruz viejo, bueno, ese beso de día tiene que ser limpio, con un corazón limpio, unos labios limpios, un alma limpia, y no un júdor, que va a llegar a besar a ese Cristo, se va a presentar a ese día, sucio, deshonesto, embarrado hasta las cachas, engrurado de pecados, de mal, odiando, no perdona, ¿cómo, con qué vergüenza, va a besar ese día al santo Cristo? ¿Eh? Y como decía, el miércoles ceniza, se lee el evangelio, donde Cristo comenzó a predicar en Galilea, y empezó a predicar, ¿ves? El reino de Dios ya está cerca, convierta, si querés en el evangelio, convierta, ¿sí? Entonces, escuché una predicación de un padre, para algunos le parecía escandaloso, y le decía, si usted no está bien confesado, no reciba la ceniza, exigente el padrecito, riguroso, pero una gran verdad, ¿cómo es? Todo percochado, ¿ves? A recibir el sacramento, a ser padrino, a ser madrina, a ser, a recibir, a estar en la iglesia, lleno de odio, lleno de maldad, el alma, ¿ves? No está preparado el corazón, ¿ves? Nosotros somos que, que verdad que caemos, bueno, pero la medicina de Dios no es que nos levantemos, ahí está el evangelio de ayer, la hijo pródigo, Lucas 15, que levantó, reconoció su, ¿dónde estaba en la cochinera de Juan Parar? Díaz se levanta, ¿ves? Y el papá va y lo recibe, eso es lo que tenemos que hacer, esta cuarema, ¿ves? Y todo el salido de la cuarema, limpio, ¿ves? Un corazón limpio, un alma limpia, una mente limpia, ese templo de Dios pulcro, nos hemos confesado, vivimos esos días santos, ¿ves? Y hola ustedes también, ustedes moscas con sus hijos, sus familiares, los primos, lo que sea, porque van a empezar a arreglar los carros, ¿ves? Las motos, para esa competencia, de competencia de rústicos, de motos, para las playas, para los ríos, para hacer turismo, hijos de católicos, hijos católicos, ¿ves? ¿Cómo es eso? Semana Santa, arranca el viernes, el viernes 24 de marzo, con la fiesta del domingo de Ramos, y termina el domingo de resurrección, una semana completa, por eso se llama Semana Santa, ¿no? No pueden venir, le han quitado el nombre, Semana de Asueto, Semana de Vacaciones, Semana de Turismo, ¿ves? El mundo, darle vuelta a las cosas de Dios, y lo primero, usted va a una playa, ¿ves? Usted va a una playa, y vea esos goches, nosotros, que casi nos revivimos, somos blancos, como una rana, tiramos allá como una rana, platanera, en una playa, Oye hermano, disculpe la pregunta, ¿usted es donde? ¿No sos el Táchira? Allá metido en esa vaina, ¿ves? ¿Mmm? Cuando eso, los días santos, para los templos, los altos religiosos, ¿ves? Aprovechar la oportunidad, que hay una hora de arrepentimiento, volver al Señor, de la conversión, del cambio de vida, miren lo que a veces van a hacer, y Dios va a estar contento con eso, pero cuando a alguno, le pasa alguna vaina por allá, o casi se ahoga, un accidente, o lo roban, yo no sé si, si alegrarme, o surfurarme, se me sube la de la ruina, ¿ves? Porque, ¿qué estaba haciendo por allá? ¿Estaba en un Rosario? ¿Estaba en una, en un Viacruz? A mí me ha salido ese, y digo, ¿y por qué le mató a su hijo? ¿Dónde estaba? Ay padre, ¿ustedes saben cómo son los muchachos? Y una moto, correndo como un loco, un carro por allá, ¿sí? Casi le provoca a uno, mire, ese enterrito, vaya que lo haga mandraque, ¿ves? Yo tengo demasiado trabajo, en Semana Santa, para que usted venga, ¿ves? Y tengo confesiones, tengo esto, y ve la gente esperándome, y yo otra vez un muerto por allá. Claro, uno tiene que hacer lo que más, puede más el amor del prójimo, la cariño, todo el que, pero fíjese, usted alerta a los hijos sobre eso, soldado y soldado, no muere en guerra, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Todos, el acto de fe, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, único vivo, nuestro Señor, que Dios consiguió por el gracia, el Espíritu Santo, para Dios, el pobre Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, desde el oro del infierno, hasta ser diario y tonto, los muertos, ciudad, los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde el día de venir, jorgar vivo y sin muerto, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, amén. Pero vamos a recurrir al Señor con mucha fe, con mucha confianza, vamos a hacer la oración de los fieles. Señor, en este santo templo, donde tú nos reúnes, como hoy, que suba hacia ti nuestra oración, digamos todos juntos, y escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que subes hacia Jerusalén para la Pascua, haz que la Iglesia viva e intensa, y humildemente, este camino de purificación, para realizar el paso de la muerte a la vida, de la infidelidad al amor fiel. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que entras en el templo como libertador del hombre, ayúdanos a reconocer en cada persona el poder de tu salvación, y a trabajar con paciencia para la construcción de un mundo más justo y fraterno. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que alejas a quien ha convertido el templo en un mercado. Purifica a la Iglesia de las opciones que le han alejado del proyecto de amor que le has confiado. Y concédenos el Espíritu para que vivamos una verdadera conversión. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que con la imagen del templo anuncias tu muerte y resurrección. Concédenos vivir estas semanas como un don grande para poder realizar nuestra vocación de hijos del Padre y tus discípulos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Vamos a pedir por la paz del mundo, el futuro de Venezuela, los países que están en estos momentos en conflicto, en guerra, conflictos sociales, económicos, haya conversión, cambio de vida, mentalidad. Roguemos al Señor. Te rogúchamos, Señor. Por el eterno descanso del Padre Steven Harney, del Museo Raúl Méndez Moncada, del Museo Roberto Arellano Vendaño, de Fray Néstor Rivera, de Rubén Darío García Morales, en los 11 años de fallecimiento, a Lirio Gamboa, Jacqueline Silva, Villanueva, Norberto Tito Silva, y tanto de seres queridos difuntos, familiares amigos, los venezolanos que han fallecido en otro país. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los permitos de la familia, los que estén hospitalizados, los sobridos que tenemos en la casa, los que están en los centros hospitalarios. Dios pase en sus manos de amor, de sanación, de pronta recuperación, especialmente el niño José de Jesús Urbina, y todos los sufridos de la familia. Roguemos al Señor. Bueno, cada uno le pide el Señor por alguna intención, alguna necesidad, algún problema personal para esta semana, los planes y proyectos para esta semana, diligencia, las cosas que más nos cuestan. Dios de sabiduría y mistericordia, ayúdanos a derramar en esta escuela de cuaresma, discípulos de Jesús por medio de gestos y palabras que reflejen una conversión sincera y una caridad cordial y eficaz por Jesús Cristo que hoy reina, por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Orar, hermano, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mano y gloria de su nombre, para el bien de todos los hombres. Oración. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga y quienes imploramos tu perdón. La gracia de saber, de sabernos perdonados y perdonar a nuestros hermanos. Por Jesús Cristo que hoy reina. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Nuestro deber es salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte? Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestro bien con los necesitados. Nos hacemos también imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te cantamos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra. Santa, santo, 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 a la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracia, lo partió, lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cal y dándole gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cal y de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación. Y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro hijo Mario Moronta. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos algunos seres queridos difuntos, algunos familiares, algunos amigos, los que últimamente han fallecido, oramos por su eterno descanso, por la fortaleza humana espiritual de la familia. Oramos también por todos los enfermos, los sufrimos de la familia. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Confiado en Jesucristo, en su vida misericordia, en su jornal, lleno de alegría de que somos sus hijos. Digamos confiadamente la relación que nos enseñó por Venezuela, por nuestros hogares, por los buenos frutos, por los frutos del cerco Jericó. Dios nos bendiga esta nueva semana. Digamos todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonen nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Los males que dañan los templos de Dios. El templo material, el templo espiritual de nuestro cuerpo. Ese templo de Dios, la creación. Líbranos de todos esos males. Y concedo la paz de nuestros días. Para que ayudarnos por tu misericordia. Vivamos libres de todo pecado. Protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dite a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra nos conceda la paz y la unidad. Tú, que es mi reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Compartimos el signo de paz. La paz es contigo y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias. 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 Amén. 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 en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío, todo Señor, espero lo de ti, todo Señor, espero lo de ti. Oh buen Jesús, pastor y fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor, si te olvidé, hoy juro que constante, he de vivir tan solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Un día me invitaron para Rubio, de aquí en San Cristóbal, me invitaron a comer un caldo de gallina, padre lo invitamos a comer caldo de gallina, y bueno, yo para la sopa, primero estoy ahí, y llegamos a como las 3 de la tarde, en ese fogón metiendo leña y llegó el momento a servir el caldo de gallina, y estaba bueno, y me comí 3 plantados de caldo de gallina, una taza grande de pipa, entonces después la gente, ay pero el padre si come, ¿no? Ay el padre si come, ¿no? Y el padre come el hongo, ¿y a qué me invitaron? Me invitaron a comer, ¿eh? A uno lo invita a comer, pues tiene que comer, ese es lo más penoso, ¿eh? Falto respeto, falto de buenos modales, lo invitan a comer, comarita la invito a comer, una cena, y llega la cena, ay comarita, yo estoy llena, yo sí hoy no le recibo porque yo no acostumbro a cenar a esta hora, ¿para qué diablo aceptó la invitación? Si uno lo invita a comer, deja comer, y tú a ver si pasa con la palabra de Dios, ¿no? Si vengo de por allá, donde está distante la parroca mía, a decir 3 cosas, pues imagínese, tenemos que aprovechar la oportunidad de decir un mensaje, sobre todo los que están también oyendo, los que están en otras partes, como escucha Radio Natividad, un mensaje de la palabra del Señor. Sobre todo estos días de cuaresma que son tan importantes, para la escucha de la palabra de Dios. Y así en Semana Santa, la Semana Santa es para escuchar la palabra de Dios. Entonces tenemos que suspender miles de cosas, actividades para que nosotros cada uno, de acuerdo a la parroca, asista esos datos religiosos para ponerse a la escucha de la palabra de Dios. Y luego, ojalá después de la Semana Santa saca una gran conclusión, ¿ve? La cosa que tengo que, la conversión, el cambio de vida, los arreglos del matrimonio, la familia, el trabajo, comportamiento, etcétera, sino... Entonces la Semana Santa es un gran banquete que tenemos que nosotros saborear esos días, de la pura para una gran jornada. Uno de los tiempos fuertes de la Iglesia, ¿eh? Tenemos que aprovecharlo porque como le hemos hecho algunos, de repente esa es la última Semana Santa, ¿eh? ¿Cuántos estaremos? A la vuelta de un año. Entonces aprovechemos la Semana Santa de una buena confesión, un buen acercamiento al Señor, unos grandes propósitos de corrección, de cambio de vida, mejorar el hogar, en la familia. Un hombre nuevo como es de San Pablo, que ha dicho, oye, valió la pena la Semana Santa, ¿eh? Un poquito con sacrificio, el amor, parado, nos tocó, por la afluencia de gente no hay silla, no hay banca, pero bueno, ¿eh? Aprovechar estos días santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venía a tu héroe en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oración. Tú que nos has alimentado, ya desde esta vida, con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación. Conseguenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de la Eucaristía que hemos recibido y que hemos celebrado, por Jesucristo que hoy reina, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de los padres todopoderosos, padres, hijos, espíritu y santos, se hace a ustedes, permanezca para siempre. Por él se dé en paz. Gracias a Dios. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enseñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.